Para mí es un placer Que ustedes estén aquí en nuestra Casa de las Leyes Y que mejor ustedes, que somos los Codajeños Más que todo yo siento Un orgullo En poder tener aquí a los atletas Pero también a nuestras legisladoras municipales Pero este homenaje Más bien es cuando uno está Pensando en nuestra gente Yo decía Pero cuántos atletas Recuerdo yo, usted al jugando De una arimagínica y uno acá Unido con nuestra familia Así que definitivamente El deporte une Y en Tua Baja es motivo De la, ustedes han sido motivo de celebración Gracias por estar aquí Hace calor Dense ustedes un fuerte aplauso y cuenten Conmigo desde la Cámara de Representantes El orgullo llanero Del cual hablamos en Tua Baja Es orgullo De un sentido de pertenencia A un espacio A una comunidad Que nos vio crecer Que nos dio oportunidades Que nos dio precisamente Entrenamiento Espacios públicos En los cuales Aprender A correr A jugar baloncesto A jugar voleibol Y tantas otras disciplinas Que hicimos en un momento dado Y que todavía Quienes ya están en una edad más adulta Siguen motivando a otros a hacerlo Y hay que obviamente Reconocer los grandes logros De lo que es el voleibol De lo que es el baloncesto El piste y campo La pelota Obviamente el boxeo Pero la disciplina Obviamente Y las aportaciones comunitarias De todos ustedes No solamente En levantar nuestra imagen Sino también A los estudiantes Los hijos de nuestra tierra Para poderle echar para adelante Me Levanto el sombrero Y lo reconozco Y para nosotros Es más conmigo Así que Dios le bendiga Enhorabuena Cuenten con la Cámara de Representantes Con nuestra representante Débora Soto Y con nosotros Siempre Bendiciones Cuenten con la Cámara de Representantes Cuenten con la Cámara de Representantes